We have to move on Let the best be done Empiezo escribiendo, rompiendo la pared Imagino la estructura sin ladrillo y sin nivel Cansado de mirarme en el reflejo de este charco Armando lo que quiero y sigo avanzando Ya me estoy hartando de tu falta de saber La estructura no me engaña Por tercera vez esta guerra no se acaba cuando gane la partida Hablando mal de algo no se llega a las esquinas Esta es la fe que tenés que respaldar Rompiendo la montaña las migajas van a andar Aumentando la visión, aumentando el panorama Lo hermoso de este juego es seguir para adelante Robemos la rutina de lo malo de la vida Escribimos los impulsos a través de los renglones A través de los renglones Ajá Y si resumo lo concreto las palabras hablarían Diciendo que el camino es muy largo en este viaje Con mucha más razón hay que ser más fuerte Es la resistencia lo que hace el progreso El progreso Ajá ¡Adiós! 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 ¡Adiós!